Entonces vamos a, bueno, ustedes más o menos ya saben lo que es la leucemia, ¿no? O sea, proliferación, o sea, neoplasia maligna de estas células de origen hematopoyético, principalmente de la serie infore o mieloide, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Que también lo podemos clasificar en aguda o crónica. Entonces vamos a empezar primero con lo que es las leucemias mieloide crónicas, ¿ok? ¿Qué? Uy, no, mamá, sí, sí, gente. Eso sí, algo. No, mamá, no, mamá. No, oye, dame un arma, ¿no? Uy, gracias, ¿eh? No, mamá, lo mando todo. Ahí está. Empecemos con la mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica. Para entender primero este tipo de leucemias, tenemos también que ubicarnos, ¿no? ¿Dónde está clasificado o dónde se encuentra este tipo de neoplasia? Este tipo de neoplasia llamada leucemia mieloide crónica se encuentra dentro de un grupo de neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Que es un grupo, ¿no?, de patologías de las, ¿no?, del tejido hematopoyético, donde va a haber una alteración clonal, ¿no?, de las células madres mieloides, o sea, las células precursoras, mieloides, o sea, que le llaman, ¿no? Esta proliferación va a hacer que se incremente, ¿no?, estas células, y a la vez este incremento va a hacer que se active o se incremente también todas las células que se originan en esta célula, ¿no? Como sabemos, estas células madres van a producir todo lo que es la serie miloide y linfoide, ¿no? La serie granulocítica, ¿no?, de la serie eritroide, meacaiocítica, y también los linfocitos, ¿no?, B y T. Entonces, esta patología, las neoplasias mieloproliferativas, va a haber un incremento de todas estas células, ¿ya? Con su moderación, ¿no?, de todas estas líneas, y, por lo tanto, va a salir hacia la sangre periférica de todas estas células, que le llamamos pamilosis, ¿no? Aunque va a haber un predominio siempre de una de ellas, de ahí también vienen las clasificaciones, ¿no?, que hay. Otra característica muy importante de todas estas neoplasias mieloproliferativas es la presencia de esplenomegalia, o sea, el vaso grande, la hepatomegalia, ocasionadas por el secuestro celular, ¿no?, estas células que salen y comienzan a infiltrar y invadir estos tejidos, principalmente, ¿no? Y también por el desarrollo de hematopolisis extramedular, ¿no? También, ya que la medulosa está siendo invadida por estas células, comienzan a producirse en otros tejidos, principalmente el vaso y el hígado. Otra característica de estas neoplasias es que son enfermedades crónicas, ¿ya?, largo tiempo. Pero muchas de ellas, en sus fases de evolución, van a terminar en un tipo de insuficiencia medular por una fibrosis o mielofibrosis, o algunas le van a transformarse hacia una fase aguda llamada leucemia aguda, ¿no? Entonces, la clasificación, bueno, tenemos los cuatro tipos más clásicos o los más comunes. En primer lugar, la leucemia mieloide crónica, que es la que acabamos de hablar, donde hay una proliferación de la serie granulocítica, principalmente. Otro tipo es la polisitemia vera, donde hay una proliferación de la serie eritroide. El otro es la trombocitemia esencial, donde va a haber proliferación de la serie mea cariocítica. Y la mielofibrosis primaria, donde va a haber proliferación mea cariocítica asociada a proliferación fibroblástica reactiva. Esta es según la última clasificación de la OMS en el año 2016, donde vemos los tipos de neoplasias mielo-preferiativas, acá vemos en primer lugar, y la más común, la leucemia mieloide crónica, que son BCR-ABL positiva, que es una, que va a ser la característica de esta neoplasia, una tensión genética, dos cuales le ocurren con las demás, como la polisitemia vera, la mielofibrosis, donde estas van a ser BCR-ABL negativas. Tenemos la leucemia neutrofílica crónica, la polisitemia vera, mielofibrosis primaria, trombositemia esencial, la leucemia esionofílica crónica y otras neoplasias mielo-preferiativas inclasificables. Generalmente estas neoplasias son al inicio, ¿no? Cuando recién un paciente llega y se está estudiando, no es muy fácil tampoco diferenciarlo. Entonces, conforme va, se le va dando tratamientos funcionales y se va viendo, la evolución se le va siguiendo, ya podrán clasificarse en alguno de estos grupos. En cuanto a su etopletogenia, hasta ahora, con muchas neoplasias del sistema de matas políticos, de etiología desconocida, no se conoce. No, lo votó de la clase. Gracias. Buenas tardes. La doctoría ya se va a conectar. Me parece que se ha quedado sin batería su equipo. Ya está solucionando el problema. Hay que esperarlo un momentito, por favor. Gracias. Bueno, mientras tanto esperamos, pónganle presente en el chat, por favor. Gracias. 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 Bueno, continuamos con la clase. Bueno, en cuanto a la patogenia, como le dije, se carece o no tiene mucho conocimiento la causa es decir, ¿no? Preciso. Algunas veces se ha relacionado con problemas con radiaciones, algunos componentes orgánicos, ¿no? Pero se dice que hay individuos que van a estar predispuestos a desarrollar este tipo de neoplasias, ¿no? Finalmente porque van a tener unas mutaciones en sus genes, unas alteraciones en los genes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que en ocasiones es el DAP2, ¿no? Es el que está acá, por ejemplo, que se observa o se ve mucho en lo que son las polisitiamias veras, tromocitopenia esencial o mielofibrosis estimaria, ¿no? Entonces, por este DAP2 lo que va a hacer es que su receptor va a estar activo o superestimulado sin necesidad de que venga la eritopoietina, ¿no? Este DAP2 tiene que ver con la producción, por ejemplo, de una serie, de la serie roja, de los glóbulos rojos de las plaquetas. Entonces, necesitan la eritopoietina para producir más glóbulos rojos. En este caso, esta mutación va a hacer que este receptor esté activo todo el tiempo sin necesidad de la eritopoietina. Entonces, va a comenzar a proliferar continuamente. El parecido va a ser con las otras mutaciones, que una van a provocar que las células, como dicen, a proliferar, y otras, a que su apoptosis sea mucho menor. Acá tenemos la otra mutación de formosoma 922, que es el que se ve en la lección monolóide crónica, que produce, ¿no? El gel de CR-ABN, otro es el gel CAR-Veticurina, que se llama CAR-R. El gel de receptor de termopoietina. El gel de receptor del factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Y el gel de receptor del factor de crecimiento granulocítico. Otras mutaciones, por ejemplo, es el gel de receptor del stencil factor, ¿no? También llamado KIT. Estas mutaciones de los genes en las células hematopoieticas van a producir estos diferentes trastornos con neoplasias, ¿no? La polisiteñadera, la neurofibrosis, la lección monolóide crónica. Ahora sí, vayamos a lo que es el tema que es la señal neuroide crónica, ¿no? Ya sabemos que es una neoplasia, ¿no? Neoproliferativa, que se asocia, ¿no? Con el gen BCR-ABN1. Es un gen de fusión. Está ubicado en el cromosoma filarelo. ¿Qué cosa es el cromosoma filarelo? Ahorita vamos a ver más adelante. Es el que es producto de una traslocación de dos cromosomas. El cromosoma 9 y el cromosoma 22. Los dos, ¿no? Acuérdense que los cromosomas tienen los brazos, uno corto y uno largo, ¿no? Del P y Q. Entonces, en este caso, en ambos, que es el lazo largo, que es la Q, ¿ya? Va a haber un intercambio de sumas genéticas, ¿no? Una parte del cromosoma 9 va a pasar al cromosoma 22. Y una partecita del cromosoma 22 va a pasar al cromosoma 9. Y esto que va a llevar que en el cromosoma 22 haya esta, haya función de estos genes, ¿no? El BCR y ABN1. Que van a ocurrir todas las alteraciones de la leucemia miloide, ¿no? La proliferación, diminución de la apoptosis, ¿no? La proliferación de otras células miloides. Con lo que va a llevar a la sobretroducción de estas células. La historia natural de esta leucemia, eh... Generalmente, son tres. Generalmente, como siempre. Esta es la historia natural, o sea, el paciente con leucemia miloide crónica sin no tratamiento. ¿No? Entonces, generalmente, comienzan con la fase crónica. Como también se llama inicial. O indolente. ¿Por qué? Porque en esta fase no va a tener ningún título, ¿no? O muy poco. Eh... Se dice que dura más o menos entre tres a cuatro años. Cuando sí va a haber producción de... Todas las series... De... 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 con el tiempo la fase crónica es estable en nuestros síntomas y en un momento se comienza a acelerar comienza a producirse más células humanas y esto que conlleva que también los genes se pongan más inestables y se producen más mutaciones y comienza a mutar aparte de la mutación del SLA-BL van a aparecer otras mutaciones llegando a la última fase que es la fase glástica también se llama crisis glástica que sería como una leucemia aguda donde las células glásticas se van a acumular en la médula ósea en la sangre u otros tecitos se dice que a veces de la fase crónica puede pasar de frente a la fase glástica en algunos casos o en algunas tres fases también hay que saber que esta leucemia fue la primera leucemia escrita más o menos en el siglo XIX se necesita esta patología como leucemia y la primera fue la señal anulodio crónica la primera también fue en asociarse con una normalidad homosónica entonces se descubrió que la patología en sí era por una mutación de uno de nuestros genes y también con eso se descubrió o se pudo saber la secuencia ¿no? cómo se producía todo este este fenómeno de la proliferación celular y que llevó a esto a desarrollar fármacos que iban directamente al problema al que originaba esta esta proliferación que es esta mutación ¿no? entonces podríamos hacer medicamentos que iban contra la proteína que producía esta mutación que fue la primera también primer fármaco para este tipo de neoclases que fue fármacos dirigidos esta leucemia se presenta más que todo en la en la gente adulta representa el 15% de casi toda la leucemia ¿ya? como el predominio del sexo masculino se dice que se presenta bueno en cualquier edad pero más en la gente adulta predominan entre cuarta, quinta a sexta década de la vida que es muy raro en niños en silencio se dice que más o menos de costadas en un habitante sobre la patogenia acá lo principal es la presencia de la tradición cromosómica como el cromosoma filadelfia acá está acá está el cromosoma filadelfia y es lo que nos confirma que es una leucemia melioditónica se dice que más del 90% de estas leucemia melioditónica tiene el cromosoma filadelfia lo que un 10% no va a ser va a ser negativo acá pueden ver lo que me expliqué el cromosoma 22 y 9 donde hay una traslocación o sea cambio de materia genética de los brazos largos digamos cromosoma y acá pueden ver que el cromosoma el gen PCR del cromosoma 22 se da a partir ¿no? y el gen ABL del cromosoma 9 no el conmedio de intercambio va a pasar el gen ABL acá al cromosoma 22 y va a quedar parte del gen PCR en este mismo cromosoma provocando el gen mutante o el gen difusión PCR ABL que la va a estar ¿no? puede ser que produzca un ARN ¿no? mensajero anormal y este ARN mensajero va a producir unas proteínas ¿no? que es de la fusión del PCR ADEL y quiere ser estas proteínas van a provocar pues una proliferación celular descontrolada va a ser que la supervivencia celular sea prolongada o sea la hiposis va a disminuir y una adhesión celular anómala o sea estas células no se van a adherir mucho a este residuo en sí que están en el residuo metropolítico y van a ser fácilmente se van a depender y van a ir hacia otros órganos acá podemos ver que como 22 como le dice la rotura es a nivel de GPCR y algunos depende de donde la rotura hay mayor cantidad ¿no? de genes y esto provoca que haya principalmente se produce tantos tipos de proteínas principales estas proteínas producen mutantes de las cuales la más común es la 210 que tiene la actividad de tirosil sin asa sin respuesta a la regulación normal y permanencia activa pero también hay otras proteínas acá ¿no? la rotura de GPCR puede influir en el fenotipo de la enfermedad la mayoría son de la proteína P210 llamada la región MBCR y más frecuentes son las de micro BCR o mini BCR que van a producir la proteína P230 y la proteína la P290 la P230 se asocia con mayor maduración neutrofílica y con morcitosis mientras la P290 se asocia más con una morcitosis absoluta y también se puede ver en la leuceña infoblástica agudas y la deja positiva este crón malino también puede sufrir como les dije anteriormente por ejemplo en la fase de aceleración hacia la fase elástica otras medias mutaciones ¿no? en otros metas con otros genes que se pueden ver ¿no? en P53 y en P16 en RAS en P11 ¿ya? y otra característica de esta proteína es que la proteína es elástica cuando yo comience a proliferar estas células miloides elásticas se puede diferenciar en dos acuérdense que esta serie en el estén CEL se generan todas las series miloides y linfoides entonces a veces cuando yo llegué a la fase plástica la que puede predominar puede ser una o las dos ¿no? se dice que más frecuente es que predomina la serie miloides es que va a ser una una glucemia miloide aguda parecida a la glucemia miloide aguda es el 70% y un 30% va a proliferar las células plásticas linfoides que va a ser muy parecida a la glucemia linfoblástica aguda y hay otros casos que dice que más o menos un 25% que va a ser las dos van a estar tanto la gluide como la linfoide este esquema de acá es más o menos un modelo como dice patogénico escalonado que explica toda la secuencia ¿no? de esta enfermedad donde vemos la célula con cromotoma normal ¿no? de ahí va a haber una mutación de los clógenos donde se va a generar el cromotoma en Filadelfia ¿ya? las células normales acá pueden ver la producción esto que indica que hay mayor cantidad de células acá las células van a proliferar y va a aumentar mucho se va a acumular mientras que las células normales disminuyen un poco ¿ya? esta es la fase de expansión en la fase crónica donde pueden ver síntomas pero dice hay una célula o una célula aumentada por ejemplo a medio dolor esta acá ¿por qué disminuyó? porque es parte del tratamiento ¿no? que ahí hizo un tratamiento con los cuales hacen que la proliferación se va a disminuir ¿no? y generalmente sí pervanece por mucho tiempo años ¿no? por toda la vida pero hay veces que puede fallar ¿no? o debido a que a una mutación otra mutación ¿ya? como los que vimos acá ¿no? el TP53 el TP16 estas mutaciones van a hacer que de nuevo se comienza se comienza a generar más células se comienza a proliferar nuevamente se comienza con más filadencia con otras mutaciones ¿no? y comienza a acerar comienza a aparecer los flastos y al final estas células nuevas mutadas van a aumentar van a proliferar van a hacer que estas células flásticas inciten todo el tejido tanto medula la sangre como otros órganos ¿no? llegando al final hacia la muerte ¿no? pero las características clínicas bueno aquí recuerda que estas tres fases que hay ¿no? la fase crónica la fase de deseneración y la fase blástica entonces en la este más que procede en la fase por ejemplo crónica asintomática generalmente un grupo va a tener o presentar síndrome anécdico progresivo conforme se va avanzando la enfermedad o la fase va a ser más prominente va a presentar astenia anorexia situación nocturna y baja de peso en ocasiones la espionomegalia este aumento del volumen de vaso va a hacer que tengas ciertos síntomas ¿no? como la llenura precoz o saciedad precoz o primitupo para enviar o también dolor en el hipocondrio izquierdo donde está lo que le está el vaso ya en fase más avanzada puede aparecer dolores óseos ya cuando hay una proliferación más que todo en la fase aguda los leucocitos se dice que generalmente está aumentado mayor de 300.000 ¿no? o 300 por 10 en la media totalito y este leucocito van a estar muy aumentados van a producir fenómenos que serán leucostasis ¿no? debido al exceso de los leucocitos la sangre se pone mariscosa y esto va a traer trastornos visuales ¿no? síntomas neurológicos pulmonares o preapismo también debido a que el catabolismo ¿no? o sea la degradación el metabolismo va a estar acelerado esto va a producir mucha cantidad de ácido úrico y esto puede llevar a que se producen las lintos o renales que producen cólico renal y la triglicotosa y en casos raros en la fase ya plástica se pueden producir infecciones hemorragias o trombosis pero como le voy a decir en la fase terminal esto casi no se presenta ¿no? porque va a tener todavía sus células blancas todavía competentes va a todavía haber los glóbulos rojos todavía que hay frutos en la médula ósea ¿no? y los trombos que pueden ser normalmente elevados pero no tan aumentados como una trombosis o sea la protección física vamos a ver por la anemia vamos a ver palidez ¿no? el vaso grande la estranomegalia el patrónomegalia puede haber también y son raras las adenopatías esta es una característica principal que lo diferencia con muchas leucemias más que todas las linfoides ¿no? en este caso esta leucemia miloide crónica no hay muchos cambios o no hay ganglios ¿no? la fase de aceleración fue representar síntomas de disinimilicia medular como la anemia severa o tromopeña debido a que están ocupando el espacio de las células normales aumento de la estranomegalia ¿no? y son respectables al tratamiento muchas de ellas ¿no? en esa fase ya blast-pick otra característica acá tenemos las características patológicas de este síndrome vamos a ver principalmente una leucocitosis ¿no? uno piensa en leucemia alto que piensa haya glóbulos blancos aumentados entonces sí para ver un aumento de los glóbulos rojos ha prevenido la peligro anulocítica dice que puede de 20.000 a 500.000 ¿no? o de 20.500 por eso la media litra la piensa de los anulocitos principalmente son anulocitos normales anulocíticos pero indiferentes estadios de modulación se dice que cuando uno ve el extendido de la sangre periférica en estas patologías parece que estuviera viviendo un aspirado de medulose en todas las series de maduración de la serie glóbulosítica pero va a haber predominio dice de los glóbulositos los glóbulositos los bastones acá pueden ver ¿no? que son los glóbulos ¿ya? acá ya segmentados o maduros principalmente ¿no? y acá un bastón ¿ya? también va a haber predominio de otras células como los vasófilos o los eosinófilos como en este caso también los eosinófilos pero hay mayor cantidad de la normal pero los glóbulos rojos ya hablamos de nega que es una nega muy leve normocítica normocrómica la trombocitosis o sea la pateta aumentada está presente en la mitad de los casos pero desaparece en los estados avanzados acá vemos la foto de una medula ósea también es otro estilo que se hace ¿no? la clínica la vemos también periférica en este caso vamos a ver la medula ósea también se puede ser un aspirado o una bióxia y vamos a ver que la celoreída está aumentada ¿no? y principalmente una proliferación de la serie miloide aunque también puede haber una proliferación de los megacarios la relación miloide y litroide es decir que de 10 a 1 de 20 a 1 tal vez muy aumentado normalmente de miloide y litroide se dice que de 3 a 1 de 2 a 1 y acá pueden ver en la foto ¿no? el término de los que hay miloide que son estas menos grises ¿no? y muchos de ellos son células en maduración por los núcleos núcleos lópezial tranquila y estas células maduras ¿no? ¿hay presencia de blastos? sí pero si dice que son menos de 5% ¿no? este es hablando de la médula ósea de un paciente en fase crónica ¿ya? porque ustedes pueden saber en la fase blástica o la situación comenzó a aumentar los blastos una fase blástica que se compara o que ya se iguala con la enfermedad aguda debemos acordar que para que sea una lesión aguda tiene que ser más del 20% ¿no? de blastos tanto en sangre como en médula se dice que un 30% puede haber fibrosis también también van a haber el sistema de los histiocitos ¿no? o macrófagos en color azul no marino que son las llamadas células de cedrogaucha esto más que todo porque estas células o estos macrófagos van a aparecer unos detritos dentro del citoplasma estos macrófagos son por la excesiva distribución celular acá vemos una imagen ¿no? otra imagen de fotos de médula ósea ¿ya? donde podemos ver lo que prodamina principalmente proliferación granulocítica y negatarecitos aquí vemos los granulocitos muchas de ellas ya han estado maduros y estas células grandes son los negatarecitos miren que los melatarecitos no están muy lobulados puede ser que el melatarecito es un núcleo gigante multilobulado pero acá pueden ver que miren no tiene muchas lobulaciones este núcleo algunas médulas pueden solamente ser predominantemente granulocíticas y otras negatarecíticas pero todas estas son dentro de las materias meloides electrónicas y acá hablando de los negatarecitos vamos a ver acá que esta es la característica de esta lesión meloidecrónica negatarecitos enano va a haber predominio o aumento de negatarecitos pero muchos de ellos de menor tamaño normal y también las lobulaciones están disminuidas casi uno solo no más uno comparado con este también es que tiene múltiples lóbulos no solo núcleo pero con múltiples lóbulos la característica de los negatarecitos este es una biopsia y este es un aspirado también esa la diferencia por eso que hay distintas estas soluciones en cambio hay que diferenciarlo con otras patologías de los negatarecitos como los micro negatarecitos que son estos que son mucho más pequeños y ustedes son entre todos los núcleos que se ven los síndromes neurodisplásticos o lo contrario mediacabecitos muy grandes gigantes que se ven en otras neoplasias meloporiferativas que son BCR AL1 negativos como la trombocitemia esencial o la polisidio MADL estos son los histiocitos que también se encuentran dentro de la medulosa que son las células cero gaucher que son aspiradas de una biopsia y las aspiradas son los de medios azulados no cuántos dietritos no son estricos que están comiendo células ya destruidas otros estudios que se pueden hacer para el diagnóstico de la violación amiloide crónica es un estudio de alfonsatas alcalina granulocítica que se hace a través de una tinción especial extendido y se ver que está disminuida o ausente el 90% de la célula la que tiene una B12 cérica va a estar aumentada el ácido úrico también va a estar aumenta igual que el alfonsi hidrofenasa debido a que aumenta el alqueno de la célula estudios citogenéticos que ya se hacen para un diagnóstico más preciso donde vamos a ver el cromosoma filagrefia presente en el 95% de esta leucemia estudios de Fitch o sea la filigación en citofluorescencia donde vamos a ver el gen BCR a BL1 estudios moleculares tipo del PCR que es la reacción de cadena polimerasa donde se detecta el RN anómalo o chimérico acá tenemos los cromosomas nucleositos genéticos donde vamos a ver el cromosoma 9 con el 22 acá mayor aumento y vamos a ver este cromosoma 22 más disminuido este cromosoma de la delgia y el cromosoma 9 que tiene parte del contenido genético del 22 donde vamos a ver lo de rojo son los cromosomas que van a tener este gen que van a verles el verde es el cromosoma que va a tener el gen BCR y estos que están amarillos hasta hay uno hasta hay otro ¿no? hasta hay otro son los cromosomas que van a tener estos genes que son los genes mutados entonces para el diagnóstico ya hemos visto que vemos la clínica no es un examen la hemoglobina y los estudios ya citogenéticos o estudios moleculares en la fase acelerada en la fase clínica vamos a ver en la fase acelerada ya una característica de periodo clínico progresivo mientras ha estado el paciente todo el tiempo sin síntomas en la fase crónica va a llegar un momento que va a antes va a comenzar a presentar ciertos síntomas y este ya característico es casi la base acelerada la preferencia de los células plásticas de la sangre y la médula ósea también esto va a ser que se manifieste como una leucemia aguda ya hablamos que el 70% es citimiloide y el 70% es citimiloide los blastos cuando es más de 20% se considera una reacción tipo leucemia aguda también se habla que en la médula ósea van a aparecer agregados focales de blastos en las dióxias no necesariamente se va a ver ese 20% difuso también puede ser que haya acúmulos o cúmulos de células plásticas dentro de la médula ósea también se habla ya en fases muy avanzadas que pueden haber estos tejidos con predominio de células plásticas milórias fuera de la médula ósea esta médula como como el rayo linfático el hueso fiel decimos blandos o meninches los llamados automados o noelocíticos luego podemos ver la reseña miloide crónica en fase plástica con predominio linfoide pero son linfoblastos con citoplasma y la reseña miloide crónica en fase plástica pero con predominio miloide a través de estos estudios tanto en el laboratorio como en el mielo ósea se puede hacer un nócito diferencial de las diferentes enfermedades de las nocesas linfoproliferativas o sea la reseña miloide crónica hay que diferenciarla de las otras neoplasias mieloproliferativas en este cuadro puede ver un resumen de todo le agrega la reacción leucemoide también donde también va a haber aumento de los lóbulos blancos que los leuco se está principalmente pero con citoplasicas que lo diferencian acá pueden verlo por ejemplo el leucocito si va a estar más aumentada en la reseña miloide crónica este de acá si va a tener la fosfatasa alcalina granulocítica si va a estar aumentado en la reacción de el somoide porque van a tener los granulocitos van a ser todos normales en cambio acá la fosfatasa va a estar un poco bien o disminuida no hay gran diferencia con otras enfermedades como por ejemplo podemos ver que la la hemoglobina por ejemplo va a estar muy aumentada en la policía en la vera a diferencia de los otros que están normales o disminuidos los cositos pero la enfermedad miloide crónica los vasófilos también va a estar muy característico en la enfermedad miloide crónica también va a dar vasofilia plaquetas casi todas normales con liger aumento la excesión de la tromocitos esencial motiva a estar muy aumentado y el vaso también igual también aumentado en la enfermedad miloide crónica y en las fibras primarias todas tienen interfaz en la médula ósea son predominantes de un prostirte granulocito capaz de un más como lo de la serie roja como lo de hierro y otra característica que sería desde el punto de vista citogenético o genético como son afiradefias como dijimos que se presenta solamente en la tierra miloide crónica en la fluestemia vera el YAK2 acúmulo en las masas eritroides de uno de los productos de los eritroides en el tromocito esencial también el YAK2 igual en la milofirocid primaria la clocitosis y elitroglacosis en la sangre de los periferios en las personas no se mueven bueno una característica de este es que se produce mucho en las infecciones con algunas neoplasias y la fase acelera y fase elástica según la OMS ha hecho unos criterios para diferenciar una fase con la otra en la fase crónica la fase acelerada no hay no hay ya sabemos que los síntomas casi no existen muy pocos en cambio en la fase acelerada bueno tenemos dos grupos acá el de la OMS y el de la OMS y el de la OMS y el de la OMS europeo la REC de leucemia o de enfermedades leucemicas europeas lo que más usamos acá en América la OMS vamos a ver que los blastos en la fase acelerada se dice que es de 10 a 19 en sangre periferica o en medio de la OMS por eso que muchos hay que diferenciarlos también con los síndromes melodisplásticos en la fase acelerada al presentar este tipo de blastos dentro de la noche preferencial serían los síndromes melodisplásticos que también son patologías que tienen menos al 20% de blastos en sangre periferica o en medio de la OMS como hablamos hay vasófiles o sí aumentados más de 20% en sangre periferica tomocitopenia resistente o sí bajo el trombosis ya y la mutación de cromosoma filadéfica con otra mutación que se llama acá va a ser se va a presentar y va a ser que el tratamiento sea defecto o no muy bueno va a ser bajo la efectividad del tratamiento va a presentar trombocitosis mayor de 1000 incremento de 2 y glucosito resistente al tratamiento también ambos son resistentes al tratamiento también en la fase blástica hay que diferenciarlo con las leucenas agudas no de los blastos para mí igual va a estar más del 20% según la OMS va a presentar enfermedades están medulares y también puede hola escuchan si lo corto si corto un poquito ya veamos el pronóstico esta enfermedad al inicio cuando recién se descubrió no había ningún tratamiento todavía era la primera leucemia descrita al inicio del siglo XX comenzó a usarse ya las radioterapias principalmente a nivel de vasos radioterapias esplénicas pero igual la supervivencia o la vida media era casi como si no hubiera dejado un tratamiento solamente era paliativo su supervivencia media era de dos años aproximadamente en los años 50 se introdujo ya el busulfán donde aumentó un poco la supervivencia al doble cuatro años en el 70 apareció la dioxiduria aumentando la vida media a cinco años con algunos efectos adversos en los 80 apareció el interferón alfa mejorando a un año más la pervivencia a seis años pero si se gasta un 75% o puede llegar hasta los matiz años y a fecha el único tratamiento que existía probado y que mucho de ellos era curativo era el tratante alogénico de progenitores hematopoyéticos pero más o menos ya en 90 o 2000 aparecieron estos inhibidores de la tercina y NASA que van a ir sobre donde se produce donde precisamente donde se produce esta alteración del que este mutado lo que va a hacer es que va a producir un bloqueo del sitio específico de la unión del ATP el sulfato de nocina en la proteína anómala la oncoproteína BCR ABL esta ATP al unirse con esta proteína van a hacer que van a hacer van a forforilar diferentes sustratos que tienen residuos de tirocina y van a producir todas estas reacciones de no depreciración y de no depreciración y de no depreciración entonces al inhibirlo este medicamento al inhibir la unión a bloquearlo se va a detener esta fofabilización no se va a producir esto entonces no se va a alterar no se va a cambiar la esta proteína con quirocinasa en la actualidad se puede afirmar que la sobreviviencia con estos medicamentos es es casi igual que una persona que no tiene ninguna enfermedad es similar hay casos donde si bueno algunas personas con cierta característica va a seguir o aumentar ciertos años a la fase plástica pero la mayoría por decirlo así va a ser como que se ha curado pero muchos de ellos van a tener que tomar o hasta ahora el medicamento es de por vida y siempre con los controles acá el esquema donde podemos ver esta con respecto a este medicamento la proteína anómala junto con el ATP van a ser que se produjo una fofabilización leorosido de tirosina ¿no? y estos aceptes se producen diferentes cambios una de ellas es la transformación maligna de las células entonces estas inhibidores de la tirosina sinasa en este caso ponen a la primera la primera que se descubrió ¿no? o se creó y va a unirse acá y va a evitar que el ATP se une a la proteína a la proteína a la proteína inhibiendo así la fosforilación dentro de los otros pronósticos principalmente acá vemos que el combustible de filadicia es muy importante pero si presenta otras anomalías agregadas al combustible de filadicia su pronóstico va a ser no muy bueno se han hecho también algunos índices pronósticos como el Zocar o el Hasworth para más o menos saber qué tanto tiempo sobreviva va a tener este paciente ¿no? y tomando en cuenta la edad por ejemplo los demás años pero es el pronóstico el tamaño de vaso ¿no? la estandomegalia la que tiene plaquetas ¿no? y la presencia de blanco ¿de acuerdo? esto hacen una valoración y si el pronóstico es bueno o malo ¿no? pero principalmente para el pronóstico actualmente se 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 observa mucho cómo reacciona el tratamiento ¿no? hay pacientes que reaccionan muy bien a los 3, 4, 6 meses al tratamiento y todos sus todos sus tejidos ¿no? la médula ose todo vuelve a lo normal entonces ese es el mejor pronóstico muchos de estos pacientes ya permanecen así de por vida ¿no? con el tratamiento adecuado entonces actualmente el tratamiento inicial es con los seguidores de las dos sinazas ¿no? el primero que se usó fue el imatinib y el iminib y el desatinib ¿no? ya sabemos cómo actúa lo que pueden producir fallo en este tratamiento es principalmente porque hay una mutación agregada van a producir resistencias por ejemplo la mutación del T315i van a producir resistencias a estos medicamentos ¿no? y hay otro medicamento ¿no? que son de la de la segunda ya generación que tenemos el ponatinib el ponatinib es un medicamento que si va a actuar a pesar que tenga esta mutación actualmente muchos indican que en vez de que empiecen con el imatinib van a empezar con nosotros ¿no? son de la infección de la segunda generación y tienen mejor resultado la crisis blástica o la fase blástica en este caso muchos de estos medicamentos ya no van a ser efectivos acá hayan genitado lo que es el trasplante de médula ósea ¿no? o trasplante de los progenitores semantopoyéticos ¿no? con tratamiento previo ¿no? con estos medicamentos inhibidores o con quimioterapia pero se dice que bueno cuando se hace el trasplante ya se considera que está curado las células malignas o mutadas desaparecen pero hay todavía un porcentaje que puede complicarse y morir ¿no? y estas muertes están relacionadas físicamente ¿no? a infecciones ¿no? post-transplante o enfermedades del infarto contra el receptor ¿no? otros medicamentos que se usan en esta enfermedad sería la hidroxiburia ¿no? que se usa al inicio cuando se está estudiando la enfermedad y también además esto ayuda porque va a disminuir los leucocitos o las leucocitas extremas ¿no? también se puede utilizar todavía el interferón alfa que es muy buena en pacientes que confundan que le hacen un poco de daño estos medicamentos con plazadas o el alopurinol que está en el ácido burico ¿no? acá vemos el laboratorio de tratamiento de estas leucemias neurobiocrónicas en la fase crónica en la fase cerebral y en la fase plástica en la fase crónica la primera línea tenemos igual el imatinib imiotinib y el satinib por su miligramos en su posis diaria en la segunda línea igual si el tratamiento de la primera línea ha sido imatinib puedes pasar al otro al milatinib ¿no? o al desatinib entonces si ha sido la primera línea estos dos se puede utilizar el o el satinib que es resistente a la mutación ¿no? y si hay progresión a fase aguda o presidencial astista ya se puede considerar las estas dos funciones ¿no? de los precursores del hidro hematopoyético si aparece en mutación 315i igual ¿no? si está el fonal y si igual sigue la resistencia igual ¿no? el halo transparente en tercera línea tenemos igual el ponatinib o el halo trasplante en la fase sederada todavía se puede usar los inhibidores ¿no? pero con una monitorización de fecha hay que siempre estar haciendo sus demogramas a ver cómo están los citogenéticos los genes ¿no? y entonces también una respuesta óptica igual termina una halo transfunción la crisis implástica está casi solamente lo único que se puede dar es con las a los trasplantes ¿no? pacientes que son candidatos para este trasplante y con una quimioterapia previa ¿cómo sabemos si hay o no respuesta ¿no? por eso hay estudios donde van a definir qué tan buena es la respuesta al tratamiento ¿no? vamos a ver respuestas hematológicas citogenéticas y moleculares esto sería el seguimiento cada tres meses cada seis meses y se va evaluando si vemos que por ejemplo tener de la respuesta hematológica es la primera que se va y es muy buena completa generalmente un repuesto baja de menos de menos diez mil y ya no hay granocitos inmaduros y vasófilos en menos cinco por ciento y hay la desaparición de la enfermedad estermodular también pero al hacer estudio citogenético también igual lo conveniente sería que sea completa ¿no? hay igual tratamiento pero puede ser también una respuesta parcial menor de acuerdo al porcentaje ¿no? de la respuesta de la que vemos en el estudio de los cariesipos igual la respuesta molecular con el seren los cromosomas BCRAVL la cantidad que se presenta según las copias en el PCR la respuesta puede ser mayor de grado cuatro de grado cinco de grado cinco ¿no? o respuesta a la recuerda completa cuando ya no hay nada desaparecen todas las copias de acuerdo a esto podemos decir si el tratamiento es 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 el adecuado o cambiarle la 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 como les dije es cada el tratamiento cada tres meses la 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 genética, de 3 a 6 meses se va evaluando también si hay una respuesta a citogenética completa o no, y la molecular también igual, de 3 meses hasta 6 meses de evaluación otro día de riego para lo que es trasplante, uno de los precursores hematopoieticos también se ha hecho un estudio con unas fundaciones donde se ve que es muy buena un paciente que está en fase crónica que son menores jóvenes, generalmente con un diagnóstico menor de un año y que su donante generalmente es una familia muy cercana como su hermano en este caso es su su factor de riesgo para que haya algún rechazo a una complicación es muy baja sexo también igual cuando el donante es mujer y el donante es hombre es un poco peor pronóstico cuando al revés cuando el donante es hombre y el donante es una mujer y conforme vamos viendo las veces se va en fase acelerada fase plástica se pone más puntajes igual con la edad aumenta la edad también igual y sumamos vamos a ver el riesgo para que haya algún tipo de complicación con estos trasplantes si es 0 a 2 puntos es un riesgo bajo de 3 a 4 riesgo entre medio y de 5 a 6 puntos es un riesgo muy alto yo tengo un 70% aproximadamente de muerte post-aplante y acá esta foto podemos ver como el cuerpo reacciona después del tratamiento la que está acá arriba es en la con la enfermedad con la disflexión de los de los mielositos una hipercelularidad de la médula ósea y después del tratamiento donde vamos a ver que ya disminuyen toda la serie de los mielositos en la periférica en la biopsia medolósea disminuye la celulidad igual en el aspirado en menos cantidad de celulitis esto sería con lo que respecta a lo que es la leucemia miloide crónica ahora vamos a ver lo que es la leucemia miloide crónica aló hola 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 vamos a empezar lo que es la parte de la leucemia miloide crónica principalmente lo que es la leucemia miloide crónica es el que más lo que va a ver lo que es aquí esto es alguna pregunta que ahora con lo que es la leucemia miloide crónica doctor con respecto a la leucemia miloide crónica ¿cómo es que llega a ser la relación con la leucemia miloide posítica aguda es que esto se relaciona y puede cursar con la leucemia miloide aguda o es que solamente se relacionan pero realmente se transforma en una leucemia miloide crónica y posítica aguda claro cuando nosotros hablamos de la leucemia miloide aguda es cuando no tiene un antecedente que haya tenido una patología previa igual en la media de la ósea se van a ver todavía en la leucemia miloide aguda que proviene de una crónica todavía se van a ver ciertas características celulares como algunas diferencias de estos promilositos melositos y todas alteraciones que se ven y tiene la historia que ha tenido un paciente leucemia miloide crónica pero la clínica va a ser de todo igual que una aguda hemorragia infección igual va a ser la clínica la única diferencia es que el clínico antecedente de que ha tenido una leucemia crónica previa en que las agudas nuevas proteas no tiene ese antecedente ¿hay más? no tiene nada o no es como no 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 aquí estoy cartando el archivo 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 acá está el segundo tema que era la alucina linfoide crónica para eso igual que en el anterior esta enfermedad está dentro de un grupo muy grande que se llama el síndrome linfo proliferativo qué es esto es un conjunto de también de patologías hemáticas de la serie de genoma topoyético donde van a proliferar y se va a acumular estas células malignas en el sistema linfoide debido a una expansión clonar dentro de este síndrome entonces podemos ver todas las patologías llevadas de las células linfoides tanto de las más precursoras como son las plásticas hasta las más diferencias como los plasmositos después de eso vamos a ver las leucemias linfoides crónicas los linfomas y los milomas generalmente este síndrome linfoide activo es el nombre en sí en la práctica clínica más se da para lo que son las leucemias crónicas linfoides crónicas acá un poco para recordar lo que es el todo lo que es el sistema linfoide que se produce en este esquema pueden ver la linfocitos de linfocitos B acuérdense que estos linfocitos son parte de la inmunidad más que todo anotativa 20 recordando que los linfocitos B se producen en la médula ósea no las células madres madurando una vez que ya están maduras pero todavía sin exposición al antígeno salen a la sangre y se van principalmente a los ganglios enfáticos donde van a estar esperando que se activarse en este caso con antígenos se activan y van a participar los diferentes células que vemos los centroblastos los centrocitos y al final las células plasmáticas que van a liberar las inmunoglobulientes abajo pueden ver nombres de neoplasias porque esto es debido a que si las mutaciones se producen depende en qué nivel se produzcan las mutaciones las alteraciones crónicas en este caso genética se se produce una nucleosia característica según la fase de la moderación de estos linfocitos B. Por ejemplo, cuando están en la célula precursores, células madre, que están en el teloméodolosia, vamos a ver todo lo que son las leuceimas aguras, leuceimas linfoblásticas B. En cambio, en la zona interfolicular, cuando todavía no hay exposición a los antígenos, podemos ver las linfomas del mando. En la célula colinfoide, todas estas células que están dentro del folicolinfoide, que ya están activadas por las colisiones de antígenos, nos pueden dar las linfomas foliculares, las linfomas de bulking, las linfomas de las células B, difusas, que son las grandes, y el linfoma de Hawking. Y en la zona perifolicular, vamos a ver los linfomas del mando, tejido linfóide asociado a mucosas, linfoma de la zona marginal, linfoma linfoplasmático, plasmo psíquico, la leucemia linfocíclica crónica, que es lo que vamos a ver, acá pone flash, LLP, y es el linfoma, el linfoma difusivo con el linfoma de células pequeñas, algunos linfomas difusos de células grandes, y el linfoma múltiple. En caso de él, igual, las células madres se encuentran en la medio de la ósea, en medio de las células progenitoras, y después para su diferenciación y maduración, éstas van a ir al timo. A diferencia de las células que su diferenciación se produce dentro de la medio de la ósea, éstas van a ir en el timo. En el timo ya se produce la cárcel de infección y maduración. Éstas van a producir, las células CD4, CD8, las NK, las naturopilas, y también las células gamma delta, ¿no? De las cuales, con la respuesta inmediata o adquirida, diga, con la respuesta adquirida, están las CD4 y CD8, ¿no? Y en la respuesta inmediata, el NK y gamma delta, ¿no? Que se encuentran en las mucosas, principalmente. Entonces, las mutaciones o los clones que se desarrollan en las células T precursoras, van a dar origen a los células linfomas T nifoblásticos, mientras que las docenas que se describan de las células T NK periféricas, no van a dar origen a las docenas de las células T NK a dudas. Esta es la última clasificación, según la OMS, de las síndromes linfoprocedativos, que se presentan como leucemias, de origen B o T, o NK. Después, el origen B, tenemos la linfocítica crónica, o linfoma linfocítico de células pequeñas, que ya están desde 2000, han puesto la OMS como una sola entidad, que es lo mismo. La diferencia solamente es que, en este de acá, es predominio de la medula ósea y la sangre, mientras que en linfoma linfocítico de células pequeñas, que son las mismas células, son parecidas fenotípicamente y psicológicamente, acá es predominante en los gábilos linfáticos. Tenemos también la linfocitosis de monoclonal, que no se considera así una neoplasia, pero sí que es, muchas veces, esta enfermedad revoluciona hacia un tipo de leucemia linfática, no. Leucemia pro-linfocítica B, la tricotilosemia, o leucemia de células peludas, de bienes, uno del trico, las linfomas, y los linfomas leucemizados, algunos linfomas que, al final, van a producir también abundantes células, tanto en la medula ósea como en la sangre. En la orilla T o NK, la leucema prolifocítica T, la leucema de linfocítica grande en los granuladores T o NK, la leucema agresiva de células NK, la leucema de linfoma T del adulto, y la leucema de linfoma T del adulto, y la leucema de linfoma T del adulto, y la leucema de linfocítica T. Entonces, hablando ya de la leucema de linfocítica crónica, vemos que su media de edad es más o menos 70 años, gente ya muy adulta, igual, más poquete de varones, igual que de crónica, pero esta tiene un antecedente de familias con enfermedades linfoprofiberativas, por lo que se ve que tiene un fondo genético en muchas de estas linfocíticas crónicas. Vamos a ver que va a haber un aumento y acumulación de los linfocíticos B, pero todos son linfocíticos pequeños de aspecto maduro, pero son inmunoincompetentes, a pesar de que hay gran cantidad de linfocíticos B maduros, no van a producir inmunoglobinas adecuadas. La UMS en 2018 lo diferenció de la leucemia con es menos de 5 por 10 a 9 por 5.000 linfocíticos con 2 litros, con una entidad que lo denominaron linfocitosis B monoclonal. Que tiene la misma característica fenotípica y morfológica de la leucemia neocítica crónica, pero que todavía es menos de 5 a la 10 a la 9 en sangre. Esto también cursa muchas veces asintomático, no presenta mucha asintomática, por eso se dice que más del 70% de los diagnósticos son de forma casual, entonces es un chequeo. Y los síntomas que pueden presentar acá es muy leves, pueden ser elastemia, anemias, síntomas anémicos, palidez, homofenia, también pueden presentar linfadencias o estrenomegalia. Otra característica es que con estos linfocitos van a comenzar también y se van a acumular, más que esto, la amedulosa ósea va a ocupar espacio y va a disminuir también las otras células. Vimos la serie roja producida anemia, la serie blanca puede provocar también inmunación en los granulositos produciendo infecciones, como también puede provocar alteraciones en la respuesta inmunológica. Tenemos la neumonía arteriana, serpesóster, muchas veces el paciente fallece de estas complicaciones infecciosas, más que por la misma neoplasia. Te digo que los linfocitos van a ser más de 5.000 y no se ve una linfocitosis. Se puede llegar hasta 100 linfocitos. Hablan de las frotas frotis, en las frotisias de lámina vamos a ver unas sombras nucleares de Grunberg, Grunberg se le llama, que cuando hace un extendido las células a veces son más frágiles y pueden ser aparentadas, queda solamente una mancha de lo que es el núcleo. También presenta hipogamaglobulinemia, como dijimos en el caso de las linfocíticas de, aunque son maduras, no producen una cantidad de globinas adecuadas y no hay blastos en la sangre periférica. En el número de la glóxia se puede ver que hay más de 30% de infiltración de listos linfocitos. Y hay también patrones, de acuerdo a eso también en el centro diagnóstico. Lo que van a hacer es que van a proliferar, se van a comenzar a acumular en ciertas partes. En los ganglios, por ejemplo, van a producir adenopatías. En el vaso van a producir esplenomegalia, hiperesplasmismo y esto que va a producir anelos. En el vaso van a producir el secuestro de los glóbulos rojos. En la medulosa se ha quedado a producir, está acumulando, que hay una inicia inicia medular. A pesar de que la medulosa está hiperesplácica, hay una inicia inicia medular de las otras series, de los glóbulos rojos, conociendo anemia, plaquetas, trombocitopenia o trombopenia. En los glóbulos rojos van a tener una neutropenia y solamente los glóbulos rojos van a estar aumentados. En los glóbulos rojos van a estar aumentados. Pero con una respuesta inmunológica inadecuada y recubulación inmune. Lo que va a llevar a que a una hipogámona glúbulinemia provoque infecciones o también a fenómenos autoinmunes. Vamos a ver, a diferencia de, por ejemplo, de la leucema hemiloide tónica, donde sabíamos que era mutación del nodo, con la producción de cromosoma y fila, y acá van a haber múltiples mutaciones, ¿ya? El 50% tiene mutaciones de los genes de hemorologinas IgD. Se sucede que tiene un contacto con antígenas, ¿no? Hay, por ejemplo, otros grupos que están con unos genes no mutadas, que son pre-feminales sin memoria inmunológica. El tipo 2 es el tipo 1, el tipo 1 es el de acá, que no están mutadas. El otro tipo que tiene ya un contacto con antíceps. El 80% de las presiones citofenéticas van a tener múltiples mutaciones, ¿no? Acá podemos ver los diferentes genes. El TNATB, el ATM, ¿no? El TN53. Bueno, fenotípicamente, o sea, viendo los antígenos de superficie, vamos a ver que ellos tienen 6,9 positivos, todos los que son procesadas de múltiples tónicos. TN5 es el de 20pb, ¿no? El SAP 73 también es positivo, pero son reflexionados a formas no mutadas, ¿no? Que es el tipo 1. Que tienen un propio pronóstico. El criterio de diagnósticos, igual desde el punto de vista ya hematológico, vemos una nefocitosis declonal mayor de 5, que se mantiene por más de 3 meses, e inmunofenotipos igual 6,5 positivo, 6,19 positivo principalmente, 3,20 es débil, y puede haber también nefocitosis hematológicos y maduros, pero en menos de 5,5 por ciento, por lo que si no, ya pasaría a ser una leucemia clónica prolifocítica. En la evolución de la ósea, el infiltrado de linfocitos va a adoptar diferentes patrones, uno es el patrón modular, otro es el patrón intersticial, donde los linfocitos clonados van a estar en las células normales. El patrón difuso, que es ya más próstico y malo, donde ya los linfocitos están filtrando todo el tejido, quedando a pocas células normales. Y el patrón mixto, que es cuando una combinación de todas estas tres, ¿no? De estos, el mejor pronóstico es el patrón ovular. Y este de acá, es un cuadro que, vamos a ver la diferenciación, se lo decimos en el linfocito de la crónica, con otras patologías que son muy similares, tanto clínicamente, ¿no? Como en los usanos de sangre periférica, o sea, hay que hacer estudios ya de monestros clínicos, la diferenciación, acá tenemos lo más común, ¿no? Donde usted se va a poner con SLT, o no me voy a ir a superficie, CD5, CD10, CD3, CD43, CD103, ¿no? Y cada uno con sus características inmunocenotípicas, propias de cada enfermedad. Algunas características morfológicas y las alteraciones genéticas, que son muy variadas. Acá, los estadios de la leucemia positiva crónica, donde en el estadio cero, donde no hay ningún tipo de síntomas, en el estadio uno, eh, comienzan a aparecer los ganglios linfáticos un poco más grandes de lo normal, en el dos, ya comienzan a filtrar el hígado, en el patrón medial y espinomerales, ¿ya? En el estadio tres, donde ya los huevos rojos van a pasar a ver anemia por la infiltración de la médula ósea, en el estadio cuatro, que se ha avanzado donde la característica, además de todo lo que hemos hablado, va a haber también plaquetas diminuidas, ¿no? van y va a estar afectada la serenidad cariocítica. Eh, hay una clasificación como lo que hemos visto, ¿no? En el estadio uno, del cero al cuatro, ¿no? No, ya nada, la presión de RAI, la irritación de la periférica y medio de la ósea nada más, en la uno se le dan las patologías sanglinares, en la dos, la presión de la negalia, en la tres, la anemia, en la cuatro, la tromotipopérea, ¿no? Y en la debile, donde hay linfocitosis con la afectación de más de dos áreas linfobias, ¿no? Areas linfobias que se consideran cuando hay, por ejemplo, cervical, axilar, indinal, ¿no? Otras áreas, eh, como el hígado o el vaso. Está bien, con una linfocitosis y afectación de más de tres áreas linfobias, mayor o igual a tres. Y en la última fase, cuando hay anemia y tomotipopérea, es la fase tres y cuatro de la clasificación de RAI. Y de acuerdo a estos estadios, vamos a ver la supervivencia, ¿no? Factores pronósticos, igual, eh, vemos la edad, ¿no? Favorables. No, sexo femenino. Incentración medulosa del tipo no difusa, más que todo el nódula. Tipo de duplicación de lo que son las, la cantidad de linfocitos en sangre, mayor a dos meses para que se duplique. Esencia de beta-microglobulina. Proteinina sinasa normales, ¿no? Hay, cuando la mutación es de elección, de elección o cuando hay ausencia, ¿no? El cromosoma del brazo del árbol, el cromosoma 13. Tiene mejor pronóstico. Cuando el gen IgHB está mutado, ¿no? En cambio, en la de, el pronóstico o mal pronóstico, es el brazo avanzado, sexo masculino, y una situación de tipo difusa, en la médula ósea. La duplicación de linfocitos en menos de doce meses. Presencia de beta-microglobulina, ¿no? Y elecciones de otros como usamos, como el 17, el 11 de los brazos cortos y largos. Para el tratamiento, eh, generalmente, pacientes que recién empiezan con el estadio muy bajo, ¿no? Generalmente no tienen signos o síntomas, y solamente se realiza lo que es el seguimiento y control. Cuando iniciar el tratamiento, con días son estadios de alto riesgo, ¿no? Según tres, cuatro, dos, 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 tres, diez. Y los estadios de riesgo bajo o intermedio, cuando tiene algún criterio de, eh, eh, la enfermedad está avanzando o progresando. Cuando hay evidencia, por ejemplo, de anemia o trombocitopenia, debido a que eso refiere que hay un fallado de la médula ósea, Cuando los vangos linfáticos son más de 10 centímetros, también. Con presionito, porque es un síntoma de destrucción, de segundo onda, es lo que dicen los vangos linfáticos. Esto le valía masía, más de 6 centímetros, debajo del humor del costal. Aumento rápido del número de linfocitos, en menos de un año o seis meses, en este caso. También es aquí en el saludo del movimiento. Con referencia de aneima tromocitopina autoinmune. O aparición de síntomas constitucionales que son muy raros, en este tipo de linfocitos gastrónicos. O los llamados síntomas B, que es la pérdida de peso, de fiebre en la tarde, de estertina, o sudoración nocturna. En este caso, hay que iniciar el tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos a la mano para este tipo de lucemias linfocíticas? El cerebroambucilo, que generalmente en pacientes de edad avanzada, o con algunas enfermedades asociadas. Esto se da a veces combinado con algunos medicamentos monoclonales, anti-CD20. Lo otro es la ciclofosamida, que no tiene reacción cruzada con el clorambucilo. Se puede combinar con los análogos de purina. O sea, que da un efecto sinérgico, o sea, de ayuda. Afludar, cabina, también hoy, que es el tratamiento actual, ¿no? Los pacientes con lucemias linfocitivas crónicas menores de 30 años. Y con un estado general muy bueno. Se puede usar con otros medicamentos como agentes ampilantes, o anticuerpos monoclonales, ¿no? Es el esquema F-R, ¿no? Sudarabina, citosofanida y citosofanida. Otros serían, otros análogos, ¿no? Tenemos la pentostatina. El 2-clorodestoxia-denocina. Es parecido a la flutarabina. La vendamustina. Y se va a mostrar una buena respuesta. Medicamentos que tienen que ver con, ya, los enzimas dirigidos, anticuerpos monoclonales. El Rituximac, que va, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. El Rituximac, que es usado en muchas neoplasias de expresión cerebral interpositiva. Ayuda mucho cuando se junta con la flutarabina y la citosofanida. Y puede reducir los síndromes de lisis timoral. Con la distinción de nuestras células. El Rituximac, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, de segunda generación. Y generalmente se usan en combinación con el colambucil. O tratamiento de primera línea para pacientes no candidatos a tener frente a un FCR. Otro medicamento son los signidores del receptor del linfocito B. También llamado BCR. Receptor, no, de la célula B. Tenemos el NILOB del BTK. BTK significa tirosin. Tirosin sin asa de butrón. Un nombre comercial o un nombre. Aquí en esto es el Hidrotinib. El litoral de 420 milagrosa al día. Común por cada frecuencia de mielotoxicidad. Efectos adversos, bueno, grabados, sangrado, filtración auricular, diarro, inspecciones. Y nosotros tenemos el inhibidor del PI3K. Lo que es el Foratilin, inositol, presinaza. El nombre de este medicamento es el Iberalysi, que es inhibidor a la proteína. En 2024 milagrosa al día. Induce la apoptosis, ¿no? O sea, la muerte celular de las células de la lecima 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 de la lecima. Y depende del tiempo y dosis. Los los adversos, neutropenia, tomocitopenia. O la obligación de transaminasa. Otra terapéutica que hay en la nutrición de la infección crónica, realmente la primera línea para menores de 70 años, FCR, más de 70 años, con mal estado general, otras como el glades, el coramucilo, con el mutusumac, el coramucilo con el ofatumumumac, pacientes que tienen mutaciones de TP53 por la infección 27 en el brazo corto, el hibrutinib, o también lo que es el halo trasplante. El tratamiento de segunda línea, ya cuando son resistentes, por ejemplo, al FCR, se puede usar el hibrutinib y se valora los halo trasplantes. Acá es un programa donde vemos como el manejo de la opción de la infección crónica, paciente joven, paciente adocano, con ausencia o presencia de las mutaciones del cromosoma, no, de elección de cromosoma 17, y los medicamentos que se pueden usar. Otras terapias, no esteroides, también hemolítica, enfermedades autoinmunes, la estereotomía, con el inmediato extremismo, radioterapia, tratamiento paliativo, y el tratamiento de hemogloxia, alogénico, para pacientes jóvenes. Esto sería todo lo que es la leucemia mieloide, la leucemia nifoide crónica, ya, como le mencioné al inicio, también hay otras leucemias nifocíticas, menos comunes, como la prolifocítica, que es un poco más agresiva, las células peludas, también que es un poco por sentarse, y las leucemias, bueno, las células T, que también son mucho más raras, y muchas de ellas tienen que ver con algunas infecciones virales, no, menos, esto sería todo lo que es referente a las leucemias crónicas, tanto a mieloides como a linfoides, espero que les haya ayudado para, para su, para este tema de la hemopatología, y bueno, nos veremos en otra clase. Muchas gracias. Doctor, una pregunta, antes de, antes de terminar la clase. Sí. En cuestión a los, sí, en cuestión a los CD que ha mencionado de que todos son positivos, ¿hay veces las que en la enfermedad no llegan a presentarse los marcadores de CD20 o de los que ha mencionado que sean positivos y salgan algunos negativos? Sí, o sea, lo que sí tienen que hacer son estudios diferentes, estos que nosotros le llamamos antígenos de superficie, ¿no? Los CD, porque no siempre van a hacer lo que, o sea, no es 100% que se presente, ¿no? Hay que hacer un, una, un panel para poder más o menos delucidar, si podría ser un tipo de linfoma o un tipo de leucemia, ¿no? Pues no todos van a presentar el 100%, uno es el 80%, uno es el 90%, hay que compararlo con otros tipos de antígenos. Es, 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 es variable, pero lo que, lo que se muestra es lo que más, lo que se ve frecuentemente, ¿no? CD20, 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 pero lo más común que se ve, por ejemplo, en las leucemias simbocíticas, de, de, de tipo, de ser las B, ¿no? En la T son otros antígenos, pero no necesariamente se la presenta siempre eso. No hay grupos que no van a haber, pero por eso tenemos ayuda de otros antígenos. Y, aparte, es mucho el pan, ya estoy diciendo. Bueno, gracias con todos. ¿Usted cree que nos pueda pasar el archivo con la diapositiva, por favor? Ya, como les dije, bueno, no sé que esto nos queda colgado acá. No, lo que pasa es que lo compartí por acá es para solamente visualizarlo, no como archivo. Ah, ya, ya. ¿Cómo te lo comparto? Me puedo dejar mi correo y yo lo puedo compartir con mis compañeros, ¿le parece? Ya, a ver, tu correo, síguelo para apuntarlo. Se correo, doctor. Está en el chat. Sí, estoy viéndolo. J.Punto, ¿no? J.Punto.Pastor.Silva05.com J.Pastor.Silva05.com J.Pastor.Silva05.com Ya, no hay problema. Ya lo comporte con todos tus compañeros. Gracias. Gracias con todos. Muchas gracias. 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 Gracias.